Hace más de seis siglos, muchos pueblos indígenas abastecían sus distantes poblados con aguas del río Mapocho. Al llegar los españoles a instalarse en las tierras indígenas, se encontraron con una amplia red de canales de regadío. Pero estas acequias no eran suficientes para la demanda de los nuevos dueños. Todo este sistema de acequias eran todas acequias incaicas, que los españoles lo único que hicieron fue mejorar y crear ramales, etc. Hay evidencias de que podrían señalar que, por ejemplo, el canal Las Perdices, un canal que se encuentra en la Comuna de la Reina, que todavía funciona, fue aparentemente construido por los incas para sacar aguas del Maipo o del río San Ramón y llevarlas a otros lugares. El problema del agua se suscitó siempre en Santiago, entre lo que se llamaba, en la época colonial, los de arriba con los de abajo. Los de arriba eran los de Ñuñoa, etc., del sector alto, más cerca de la cordilla. Y el sector bajo eran principalmente los abastecedores de hortalizas y menestras para Santiago, que los producía renca, quilicura, lampa, etc. Y esos se regaban con aguas del Mapocho. Ahora bien, evidentemente que cuando había escasez de agua, los de arriba se surtían previamente y dejaban con cero agua casi a los del sector bajo. La importancia de acceder a este vital elemento hizo que se legislara tempranamente, formándose en el siglo XVI la legislación de aguas en Chile. El canal San Carlos sigue siendo el referente de las aguas de esa época, quizás con algunas mínimas desviaciones de lo que era originalmente para llegar al Mapocho. Pero también hay otros canales que están todavía, lo que pasa es que la gente no los ve, que están por debajo de Irarrázaval. Por eso es que en algunos momentos los vecinos dicen, ¿por qué la vereda está tan arriba en Irarrázaval en una parte de la calle? Y es porque debajo va el canal precisamente, el canal que riega hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, lo que fue la casa del presidente Gabriel González Videla y otras cosas más que por derechos de agua tienen que seguir ahí. Bienestar también es protección. La fundación en 1933 del Cuerpo de Bomberos y la inauguración de la primera compañía de Ñuñoa es un hecho muy importante que marca la autonomía de la comuna. Cuando empezó Ñuñoa empezó con dos compañías, una de Escalas y Hachas, que es la segunda, el curo representante está ahí, y la otra compañía, la primera era de agua. No había una compañía especial de salvamento. Primero llegó la guagua, es una motobomba manual, que entre dos hombres la llevan, la ponen al lado de un canal o de un grifo y da presión. El primer carro bomba que tuvimos, carro bomba, fue uno que nos prestó de la cuarta compañía de Santiago, que había sido usado en Santiago y lo regaló a Ñuñoa. En el aspecto espiritual no ha cambiado. Es el mismo voluntario que ofrece su vida por salvar la vida ajena. Y así murieron algunos. Tenemos cuatro mártires, seis, cuántos mártires, cuatro, cuatro mártires que murieron en acto de servicio. Ahí están. Voluntarios, ahí están esas cuatro fotos. Al pasar los servicios de atención primaria del ministerio a los municipios, mejora la forma de atender al usuario. Hoy, Ñuñoa cuenta con una consolidada y eficiente atención primaria. Digamos que nosotros partimos haciendo un diagnóstico de la situación existente en su minuto y desde esa perspectiva lo que definimos fue sumarnos un poco a una suerte de proyecto que había a nivel ministerial en términos de cambiar lo que eran los consultorios clásicos de atención primaria a lo que hoy día son centros de salud familiar. Nosotros fuimos pioneros en eso, que es un poco una revolución en el concepto de la atención primaria. En Ñuñoa existía la ex posta 4, que dependía del servicio del Hospital Salvador en concreto, y que atendía solamente adultos en esa época y tenía una muy triste fama, y definimos municipalizarla. En concreto, hoy día, la ex posta 4, actual centro de urgencia de Ñuñoa, es la única posta con características de posta, o sea, con complejidad de posta, en manos de un municipio en términos administrativos. Nosotros hemos ido cumpliendo sueños, más bien, y anhelos a través del tiempo, que están orientados a aumentar lo que más podamos nuestra resolutividad local. Eso quiere decir que si antes nuestros pacientes aquí eran atendidos, pero tenían que acceder al nivel secundario, es decir, derivarse a hospitales y a otros centros de mayor complejidad para hacerse exámenes, etcétera, etcétera, hoy por hoy, en más del 90%, pueden resolver su problemática acá. Ñuñoa tiene muchos parques y plazas que hacen de esta comuna una comuna amigable, preocupada por el bienestar de sus vecinos y de su entorno. La comuna nuestra está muy bien arborizada. Es muy difícil que alguien camine en esta comuna 8 o 9 metros sin toparse con un árbol. En París son 6 o 7 metros, y aquí puede ser 7, 8 y en algunos casos 9, lo cual indica una muy buena arborización. La arborización es parte también de esta calidad de vida, es parte de los juegos de los niños, de poder salir a un lugar que es amable. En general nosotros tenemos un manejo reimportante del patrimonio árbol de la comuna, nosotros nos relacionamos con el inversionista, le pedimos que los trasladen, que los reubiquen dentro del terreno, no hay una depredación, así que, como dicen algunos sectores. La comuna de Ñuñuda es una comuna que todavía sigue siendo muy, muy verde, y nosotros tenemos una tremenda preocupación por ello, o sea, hay un montón de programas de deforestación. Este es el Parque Juan XXIII, conocido por su anfiteatro y por sus figuras de animales, el que ha sido testigo de diferentes manifestaciones culturales. Los servicios que otorga la comuna a sus usuarios son amplios y diversos, y están orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!